¿Qué? Dime, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Tranquilo. Dime, hola. ¿Llama al doctor ahí? Fácil y sencillo, después de un en vivo histórico, dime, Eric, después de un en vivo histórico, seguimos trabajando aquí. Lo que sabemos es trabajar, más nada. Dime, Che. Dime, Che. ¿Qué es lo que? Seguimos trabajando, ahora se enteran en breve. Mientras tanto, vemos gritaderas, vemos gente gritando por ahí. Hacemos tu oferta y habla de mí, que eso es lo que te queda, habla de mí. Eso es promoción, todo lo que tú digas. Dice que esto es que investigamos. No hay miedo. No hay miedo. Esto es Grande Liga. Baja hasta pequeñas ligas, hermano. Pregúntale, ¿tiene hambre? Si tiene hambre, que Martín está... Que aproveche que está en la canta. Que aproveche. Esa antoja que pida. Esa antoja que pida. Acérdalo fuerte, pendejo. Y habla de mí. Y habla de mí. Esa es tu destino externo. Habla de mí, hermano. Eso es para que ustedes vean, señores. Para que ustedes vean. Eso es para que ustedes vean cómo las ratas, cuando se van, quieren... Forza la jugada. Tú tenías... Tú podías decirlo aquí, en el de Peruño, que tú no me decías todas mis verdades. ¿Por qué tú no me decías todas mis verdades? Dímela. Yo te dije, cada vez que tú tires, yo te voy a tirar más duro. Cada vez que tú tires, yo te voy a tirar más duro. Tú podías decir todo eso aquí. Yo te lo dije. Cada vez que tú hagas algo, yo te voy a responder. No va a ser como antes, hermano. No hay chance. ¿Qué comiste, loco? ¿Qué comiste? Tenía 10 años al lado mío. Ahora de qué va a hablar. Ahora de que se te va a desbocar. De que va a revelar. Revela lo que tú quieres, hermano. No va a pasar nada. Tú vas a seguir con tu estudio que parece de bachatero normal. Que parece... El Ureña. El Ureña. La discoteca Ureña en el 90. Y tú vas a seguir hoy, hermano. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Dice que ahora el más revela. Tú estabas al lado mío. Tú tenías que decirlo eso. Te pasó el rolo, tontón. En 8-2. Y dejas de estar privando. Dice que tú vas a forzar. Dice que el otro. Coge esos coartos que te están dando que tú ten hoyas. Tú debes. Tú debes. Tú debes. Tú debes. Esa plaza. Hasta por cerrar la plaza. Tú estás trabajando para pagar esa plaza. Que no es tuya. Dime, ove. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Claro, claro que sí. Tú, güey, que tienes hambre. Llama Martín y Melvin. Llama Martín y a ver. Saluda aquí que estoy en un envío, güey. Saluda que estoy en un envío. Dime, ¿qué es lo que es? Dile, estamos trabajando, tranquilo. Acabamos de llegar a la hora. ¿Del avión? Exacto. Y me ha mandado a buscarle comer. ¿Quiere que me ha mandado a buscarle comer? Rago, en breve. A los foques radio. Lo que tú quieras. Dime, dime, dime. Lo vemos ahora. Dime, lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres?